Teleantillas presenta los tradicionales debates de fin de año en el telediario 1 más 1. Lunes 21 de diciembre, el debate periodístico, con la participación de periodistas de diversos medios de comunicación. El martes 22 será el debate político, con sociólogos y politólogos. Y el miércoles 23 de diciembre, el debate sobre la marcha de la economía nacional, con destacados economistas. Con la coordinación de Ana Selma, Ana Mitila Lora, Rafael Toribio, Adalberto Grullón y Juan Bolívar Díaz. De 7 a 8.30 de la mañana, Proceso al 2015, por Teleantillas.